Música Este Martín Roley lo está tirando, le está cometiendo falta Franco Torre Lo pinturaba para Obregón, el centro que viene ahí pasado y está el empate El arquero Papaleo, increíble te lo dije Lucas Cuando no pasaba Leo, domina el Andriel, buena pelota en cortona para Goitia, por adentro va Lázaro Por adentro espera Bravo, Fernández, Bravo, ahí está, tiro Lázaro, extraordinario El arquero Papaleo a Boca de Jarro para quitarle el... A Torres, cambio de frente para Mosca, la boca con el pecho, Mosca, Mosca, sigue Mosca, engancha Mosca Define, tapo el arquero, tapo Papaleo, tapo Papaleo, extraordinario, eso será el... Torres, va a levantar Lautaro, él marca la jugada El centro de Torres, el remate a las manos de Papaleo Una buena llegada... Acaba bien, hay uno de los centrales, la meten nuevamente, el flaco Castillo no la pueden rechazar Le queda, remata y está... Y mira vos, no entró la pelota, increíble, donde la... Las chispas empezaron a encontrar algunos pases, el centro de Barraza Zanini la sacó a medias, le va quedando a Sombra, Pegle, Sombra, a ver... Sombra, Papaleo, Papaleo abajo en la ratonera, le metió las manos de esa pelota... Un reclamo, ¿no? Y ahí aprovecha Perazo para seguir enfriando el partido, va a meter al 16 Melibilo Así es, la última variante Bueno, y otra vez, Maidana, las filtran Y atención puede venir, ¡disparo! Llegaba Papaleo, llegaba Papaleo, me desentendí, pensé que había uno... Toca la pelota, venía para el otro García Diego, y al centro buscando el área, golpe de cabeza De largo, está el gol, está por arquero, Papaleo, tremendo, tremendo lo que hizo Papaleo De Mieres para Vitale, gran pase de Vitale para Malagueño En el primer palo, Joaquín Papaleo se quedó quietito y salvó, salvó a Güemes Molina, abierto para Oyola, Oyola por izquierda, va Oyola, centro de Oyola Aparece, casi, casi, casi Mesitini por allí, Mesitini apareciendo por el medio Son tres contra tres, se va animando por derecha Sigue al fondo, levanta la mirada, llega Souto, ¡cabezazo! La mano izquierda de Papaleo, volviendo a contra Y hacían, armaba en las grandes listas de Carnaval En el barrio de la Isla Maciel Cento contra el área, está el gol, tapó Papaleo Era el gol de Cañete y le atapó con el pie Papaleo Después me abrigo Treinta y dos minutos Busca Cuevas, le pegó Cuevas al arco ¡Oh! Casi, 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 casi Papaleo la mandó al córner, tiro En el número diez Autor del gol de Estudiantes, Pereira Le va a pegar Pereira Golpe de cabeza, tapó Papaleo al arco y córner Papaleo y al córner, ¿eh? Qué bonito cabezazo Por Lazarte, perdió la pelota Lazarte González Corre y está habilitado Macielo Dominó, controla hacia adelante Cruzado ¡Oh! El arquero Abajo, la pelota se va al tiro de esquina Partió en la línea De Zurita para Mimú Y el balón detenido Le pertenece al bohemio En el centro de Cardoso Entraba Colombo El rebote de Dramicino Papaleo Y el arquero Otra vez respondió Para Sotien Del otro lado Y la mira hace mérito Viene el centro Saline que falla Tolosa que vea La fusión de adentro Está el primero ¡Pégale! Papaleo Papaleo Se inclinó de izquierda Hizo todo El balón que viene contra la derecha Corre por allá Para tirar el centro Alberione Centro para Díaz El arquero en dos tiempos Se queda bien con la pelota La reviente está habilitado Está habilitado Cerveto Viene Cerveto El arquero afuera Del área Viene Cerveto Cerveto, Cerveto Otra fue Papaleo Era el tercero Para Almagro Muy buena Concear este tiro libre Treco con el envío Largo al área Ganaba Marcos Jiménez De cabeza El balón Fuera del área Punta dispara Increíble Lo que hizo David Valdés Paz Perales Se viene al segundo palo Superioridad Independiente Río Davi Allí viene para Quiloga La baja Quiloga Perales Papaleo Se viene Watson Atención que va Instituto Watson La pide Rodríguez Pelota para Gregorio Rodríguez Tapó el artero Rebote Y Olívar En la manga El córner Creo que se moja Cerato Porque no lo esperó Rodríguez Marca la jugada Emiliano Centro de Andrisi Primer palo Con la manga Con la manga Desurban las manos De Papaleo Contra Lloyd Todo ¿no? Sí, claro Cortave Afuera Morino Enseguida en la cancha Batista Al arco Y casi se le mete a Papaleo Será tiro de esquina Nutrida Se agazaba Papaleo Le pide a Álvarez Buena rosca Cabezazo Palo La sacaron en la línea El arquero Otra vez Papaleo Abajo del arco Y el milagro En el área Dentro es bueno Buscando a Micholena Sacaba a Gaby Fernández Le queda Rocaniere Rocaniere la palo Para López Solo mano a mano López El arquero Que la tapó por encima Se la tiraba por arriba El colo Y casi Ante el departamento De prensa Del Club Madrid La incorporación De Lucas Pérez Godoy A la nómina Se viene Migone Perdóname Lucas El remate Que sacaba El rebote Que agarraba Joaquín Papaleo Casi Casi A Venega Para la que defina Prefiro él Sacar un remate Defectuoso Viene Romero Viene Cerica Le va a pegar Cerica Le pegó Tapó el arquero Papaleo Y la mandó al córner Al julio lateral Lateral 23 minutos Cuando ya está El final prácticamente Del partido El ocaso del encuentro Se viene Lucas Perdoname Lo tuvo Emiliano El colo López Justo Justo La gente de prensa De San Martín La Realde Viene La Realde La viene Gordán Gordán Se muestra Milite Gordán al arco Buen intento Viene con Rodríguez Puch Y esta es buena Esta puede ser buena Viene Rodríguez Puch Con la pelota Lo deja en el camino A salir Le pegó Tapó Papaleo Al piso Bien Recupera Jiménez No pasa el peligro Sigue Jiménez Pasaba Amiga Fernández Corta González Recibe Correa José Luis Fernández Se desprende para atacar Ahora Chicago Fernández Al arco Cruzado El arquero Le picó la pelota Lo complicó A Papaleo Que mandó Up Ahí un pesón Contra Comas El árbitro Que no pita Venía otra vez Para Benítez Está limitado Benítez Aguirre Le va a pegar Aguirre Viene Aguirre Está por el arquero Y aparece No pasa el pedido Viene para Benítez Ataca defensor La salida del equipo Visitante Se va Marcioni Para el gol Viene Marcioni Pisó para la zurda No se animó De derecha Toca al medio Cruz en él El arquero Papaleo Metió la pelota En el tiro De esquina El domingo ¿Te va a pegar Talpone O quién? Me parece Que le va a pegar Romero Romero Va Romero Con los puños Papaleo Contra el piso La saca del área Tiempo de Pucheta Queda de frente al arco Para recibirle Ebelio Cardoso Tiró Falta Ley de la ventaja Mira el arco Ebelio Tapó abajo Papaleo Muy bien el arquero Mejor Pausa Juega de primera Y ya se planta En campo de Uemes Izquierda Ataca en forever El 7 Martín Guerrerone Corita rápidamente Con Gagli A punto Dispara Gagli Papaleo Enorme Gigante El 1 Le hago el grito De gol A medio Atención Que buena Para Endrisi Le bajó de cabeza Se viene Endrisi Por ahora Solamente Quiroga En el área Ven en el centro Va para el flaco Ganó el flaco Papaleo La banda Al corner Tiro de esquina Corresponde a Guillermo Brown Vamos a ver Que pasa en esta Está ganando Güemes 1 a 0 Lo necesita Brown Le va a pegar Role El rebate Que viene Se tiraba Papaleo Me queda el rebote A ver que hace En esta la banda A ver si puede Sac Ahí está Del Priore Enfrenta A Villone Otra vez Mansur Ojo que le pega Mansur Le pegó el arco Mansur Bombazo Tapa Papaleo Y la saca Torre Que fuerte Que le pega Másur 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0